Mientras que yo me dedico al humor Un mercado que vende mucho Son las historias de reflexiones Como es el caso de Mejores Cortos 15 Y he visto un par de cosas De estos muchachos, no muy por arriba Y me han llamado la atención, suficiente atención Como para verlos hoy en directo y quien dice Subir un video de Ronon Boss Encuentro mi remera No te lo habrás olvidado Chicas miren que termino con ella y ya arranco Me estoy encontrando la remera Búscalo porque te dije que era importante ¿Me encontraste la remera? No, estoy seguro que la robó ella Ah bueno, piola Estoy segura, mirá vamos a revisar sus cosas No Te dije, tenés que decirle al fotógrafo No Acá es todo un plan digitado por ella Vamos a ver Es una mejor idea Ah bueno, le ganaron el spot Le ganaron el spot El fotógrafo dijo, qué sé yo, me quiero ir a comer Ya a esta hora tengo hambre No entendí poner uno acá No entendí, no, yo tampoco Hola, qué tal, buenas tardes ¿Me podría dar un alfajor? Sí, claro Son 80 pesos ¿Sabes que son 100 por el dólar? Ahora lo comentó Bueno, le cagaba 20 pesos al chabón que estaba en la calle Lo lamento señor, pero este billete es falso ¿Cómo falso? Claro, tiene la carita más chica ¿Qué trabajas? En el banco central, pelotudo Tiene la carita más chica Es un ciervo, boludo El billete de 100S Me lo dieron en la casa, pensé No puede ser Lo lamento Gracias Señor, disculpe Vuelva ¿Me deja corroborar el billete, por favor? Está perfecto este billete Denle al alfajor y al vuelto, por favor Pero el hijo recién que era falso No se preocupe, el billete está bien Sí, lo hace Muchas gracias Que Dios los bendiga Jefa, este billete es falso Mire Acá contra el bus se puede ver que la carita es más chica Lo sé Yo sé que es falso Pero el señor necesitaba ayuda Y si en este bar le podemos dar una mano a alguien No vamos a hacer Porque mañana podemos ser nosotros De paso anda a la verdulería Y fíjate si lo podés pasar, boludo Porque, bueno En ese billete hay que pasarlo Voy a decirlo, ¿no? Voy a decirlo Si lo que te importa es ayudar No deberías darle al alfajor gratis Como si lo que te interesa es ayudar No, puntualmente Si lo que te motiva a aceptar un billete falso es ayudar No deberías dárselo gratis Si te querés separar Mínimo De alguna razón No quiero estar más con vos ¿Qué vas a hacer? Secuestrarme También te la doy Amor, me ayudás un poco Me falta un montón y no Estoy muy cansada A llevarte yo Limpiáteme, por favor Yo soy un hombre, ¿eh? Los hombres no ayudan a limpiar Estereotipos del siglo pasado Necesito que me desocupes la mesa Hoy van a venir unos amigos y vamos a jugar al truco Levanta la voz, hago Espérame que termino De verdad que termino las cuentas Un sobre y una carta No me atendiste Necesito plata Porque no llegamos a pagarlo Repicante el tipo Ah, no me entendiste La voy a empezar a usar esa Termino haciendo cargo de todo De la casa No sé, tuve que ir al hospital sola Me consiguió un nuevo trabajo Para poder pagar todo Me di cuenta que no necesito un hombre Para estar bien Vamos, let's go Estoy con mis amigas Está bien, pudo haber terminado hace 10 segundos Pero, ok Hola, buenos días Hola, Renata Hola, ¿se conoce? Sí, él es mi ex Él siempre era bien soñador Y decía que iba a poner un restaurante Pero velo Sigue trabajando en mesero ¿Me das dos micheladas, porfa? Sí, enseguida se las traigo Ay, si ahorita se pagó Es la gold Disculpa, su tarjeta no pasó Adiós, ya pasó Ni la agarró Ni la agarró la tarjeta Fue como No pasó Como de que no Inténtalo otra vez Está declinada Eh, bueno La amiga se metió a la pila Y fue como Manejate, pa ¿Qué? Pero pagué la tarjeta La semana pasada ¿Ya me pasé el límite? No te preocupes, Renata Sí, está bien Pero este restaurante Es muy caro ¿Puedes pagarlo? Claro que sí Soy el dueño del restaurante Oh, el plot twist más obvio Que nadie podía esperar Acaba de suceder Y acontecer ante nuestros ojos ¿Qué dijiste antes? Porque no soy rencoroso No me gusta restregar Mis éxitos en la cara De los demás Barras Con permiso Uy, pará, pará Y esta sabe algo, eh Esta carita no la hace Nadia que es inocente, eh Ojo ¿Vos? Esa es la que embarazada Aquí hay un agarrón enganchado ¿Ya? Un baloncito Ya Yo me hice estudios Y le imparte un agracho Uff Lo mató Shut up Podemos cortar acá el video Que no necesito seguir viéndolo, eh Dale No necesitas escuchar lo que dice esta mina, ¿no? ¿Vamos? Ay, no sabes, mi amor Hoy me hice la ecografía, ¿viste? Es igual a vos Va a salir igual a vos Es increíble Sí, es re lindo ¿De quién estás hablando? El tipo al lado estaba Cero percepción tenía la mina, ¿viste? El chico me estaba ahí como Atrás, literal ¿Con nadie? No, nada, nada ¿Con nadie? ¿Con nadie? Andate, por favor No, pero te puedo... Andate, por favor Pero te juro que es tu hijo, te lo juro Andate Nos hablamos, andate Capaz El chabón pensaba que la estaba engañando nada más Y la mina le dice Te juro que es tu hijo O sea, es como que se remando al frente sola ¿Se puede saber que es esto? Mor, es tuyo Un corpiño No, no es mío Ah, entonces... Es mío Es mío, señora ¿Qué? ¿Volvió la mucama? ¿Volvió la mucama, eh? Ojo Ojo Voy a cambiar y me olvidé a ponérmelo Disculpen, espérate Dígale al lugar donde lo compró Que está usado Y que el Animal Print Ya no se usa más ¿Qué está usado? ¿Cómo sabía, no? ¿Qué onda? Señor Le quería avisar que mañana no vengo ¿Perdón? Le quería avisar que mañana no vengo Con tu culo me entretengo Dale, tomate el día Era el mejor jefe, viste Le chupaba huevo todo Nadie le autorizó a tomarse el día libre, Fernández Pero cuando entró esta empresa Me dijeron que si quería ser mi propia jefa Bueno, si soy mi propia jefa Entonces me puedo dar el día libre, ¿o no? Acá, claro Claro, sí Así es Tu propia jefa Let's go Marketing multinivel Está confundida, Fernández Usted trabaja 8 horas por día 6 días a la semana Lo que da un total de 48 horas La semana tiene 168 horas Por lo tanto, usted tiene 120 horas libres para disfrutar No necesita ni una hora más Lo que usted no sabe es que yo tengo 2 horas de viaje para venir Y 2 para volver O sea que de esas 120 horas Solo tengo 1 hora por día para disfrutar del sol Sin pensar en el trabajo ¿Usted me está diciendo que va a faltar para disfrutar del sol, Fernández? ¿Eso me está diciendo? El sol provee vitamina D al cuerpo Let's go Aprendiendo sobre el sol Le doy nuevas historias Tiene la depresión en las personas ¿Entonces me está queriendo decir que está deprimida? No Pero... De la propia jefa De citite Está bien Tomes el día libre, Fernández De hecho, me convenció Yo también me lo voy a tomar Dale ¿Nos vamos juntos, Fernández? Yo les voy a decir que... No sé, ¿hace cuánto que estamos viendo estas historias? Una hora, boludo Y recién vamos por 4 días O sea, mejores cortos 15 Tuve un montón de contenido Y después me parece que resuelve contenido Porque estoy viendo que hay un montón de... O sea, ¿qué onda, boludo? Tienen toda la lista de actores de la Asociación Argentina de Actores, boludo Repiten dos actores nada más Por ejemplo, acá está Mika Rodri, la mejor Que es la actriz Le responde a Viviana Canosa, hace TikToks, ¿no? ¿Qué onda? ¿Ella sube las historias y se puede resuelver a ese canal? ¿O ella trabaja? Porque no estoy viendo acá a nadie que haya estado tembando las historias, ¿entendés? ¿O sí? Sí, ¿no? Estas dos estuvieron Bueno, vamos a ver uno que haya pegado un palo Má, voy a salir un rato con mis amigas Volvió la madre millonaria y ella, ¿qué onda? No va a poder ser ¿Será el mismo, Lore? Necesito que cuides a tu hermanito Está en la cuna, dormido Bueno O capaz son de un universo paralelo Gracias, sos un ángel Ay, menos mal que llegaste, hija Acordate de darle la mamadera al gordo y cambiarle el pañal, ¿sí? Pero, mamá, tengo que estudiar para el examen de mañana ¿Y vas a poder estudiarlo más bien? Es un ratito, dale Mamá, por favor, hoy no ¿Y papá? ¿Y papá, no te acordás que lo desechaste? O esta es otra historia, estoy confundido O este es de un universo paralelo donde nunca abandonó al padre Las mujeres tenemos el instinto de cuidar a las criaturas Tu papá es un peligro Esa excusa es perfecta Como hombre apruebo esa excusa un montón O sea, si ustedes no quieren hacer algo Demuestran ser completamente incompetentes en eso Y nunca les van a romper las bolas Esa es una estrategia que yo tardé en entender Y es buenísima Si alguna vez en el laburo o algo les dicen Che, hacé tal cosa, hacéla mal Hacéla de una manera tan horrible Que cuando quieran volver a pedirte un favor En lo que último que piensen es en vos Y cuando piensen en vos Se disgusten y se amarguen Y sientan presión en el pecho de lo mal que lo hiciste la última vez No te van a romper mal las pelotas con nada Hija, salimos a cenar con tu mamá Cuidármelo No, acá los padres son ustedes, no yo Pero no te cuesta nada Si no me cuesta nada, hacelo vos Y si no, contrata a una niñera ¿No lo querés? Ven, pimba, pumba, zaracatunga Cuando el hermano sea atragante con algo Y tenga que llevar una salita Nunca más lo va a cuidar ella Sí, claro que quiero a mi hermanito Pero soy la hermana, no la madre Y si quieren salir sí o sí, se lo llevan Se tienen que hacer cargo No tirarme la responsabilidad a mí Otro consejo millonario más Para ustedes Cuando quieran pedir un favor Siempre den una razón Por más estúpida que sea Literalmente, ustedes pueden ir a una fila De ponerle pavo fácil Está mal colarse, ¿no? No se acuerdan en la fila Pero si vos vas a la persona que está delante de todo Y le decís Disculpame, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me dejarías pagar esto rápido a mí primero? ¿Que tengo que hacer tal cosa? Y hay un estudio que se realizó No tengo la fuente Pero hay un estudio que se realizó Que puede dar el motivo más estratosférico Que no importa La gente si le pedís un favor Bien, con una sonrisa Y le das un motivo válido Te lo aceptan Por favor, me dejas pasar primero Te juro que me estoy re cagando Esa Es re empática Si estás pálido encima y transpirando Compro A mí me viene un tipo y me dice Disculpame, ¿puedo pasar primero que me estoy re cagando? Yo le digo Pasá Sea verdad o no Yo le digo pasá Ninguna persona Que sea buena persona Te diría que no Eh, alto parque tenés, Miguel, eh Vamos, Miguel Tenía un jardincito A ver ¿Te animarás a la willy? Dale, eh ¡A ver! Sacame una foto Dale, dale Que me saco, dale Tenés cuidado Tenés cuidado Que eso vale muy caro Te vas a matar de un 5, me vos, eh ¿Por qué sacó una foto al lado de una estatua, no? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es este delirio? Esa rama, cortame Esa Esa No, no, no Pero así no Así no, bestia Así no Con la tijera Me olvidé de dártela Tomá El chon tenía una tijera de poder casualmente en el bolsillo, boludo Ahí está Bien ¡Bien, pudiste! Bien, pudiste Listo, bien Listo ¡Va! Vas a ver lo que es Bueno, ahora ¡Vamos, maldito, malvado! Esta es como la película esa del cuidador del minusvalido que era multimillonario, boludo ¿Qué onda? Bueno, ya es como que mi cerebro explotó, ¿no? Y vimos nada más una semana de contenido de mejores cortos ¿Qué onda eso, no? Tipo, ¿cuándo empezaron esta gente a subir videos? ¿Y por qué tienen tantos actores en su nómina? ¿Sacarán las cosas de otros canales? Para mí sí, boludo, eh Porque fíjate acá todo el tipo distinto de edición que tienen Bueno, es mejor que hayan estado probando cosas Hasta la Rosa de Guadalupe tiene menos actores Por eso, boludo Es como... Sorpresivamente sorprendente ¿Cómo se dio un video mío acá y no me di cuenta? ¡Oh! 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 ¡Oh!